Desde que el mundo es mundo, al ser humano le ha encantado el sufrimiento ajeno y también el propio. Hoy en Hazte la Lista te contamos 8 de las peores formas en las que el ser humano se autosabotea. Ya no queda ser vivo en el universo que no sepa eso de que los cigarrillos son primos hermanos del cáncer de pulmón, del cáncer de próstata, del enfisema, de las enfermedades coronarias, del colesterol y de toda una retaíla de enfermedades mortales. La cosa es que, a pesar de matar a más de 7 millones de personas al año, ahí seguimos asfixiándonos con humaredas y humaredas alquitrán, nicotina y dióxido de carbono. Y eso sin contar que, entre el IVA, impuestos especiales y el propio coste del producto, en España una cajetilla no baja de los 4 euros. Total, que su modus operandi está claro. Primero te arruina y luego te mata. Además, si lo de fumar ya no se lleva. Ahora, lo más adictivo que puedes tener entre los dedos es un spinner. Mucho nos debe apetecer achicharrarnos con temperaturas extremas y padecer sequías, supertormentas e inundaciones nivel Antiguo Testamento. Porque si no, ya nos habríamos tomado un poco más en serio el cambio climático. A ver, gobiernos del mundo, un poco de atención. O dejamos de quemar combustibles fósiles y atosigar a la capa de ozono. O, según cuentan los expertos, si el planeta supera los 2 grados, esto se va a convertir en un horno a máxima temperatura. Bueno, pues con este panorama llevamos más de 20 años y 21 cumbres internacionales intentando ponernos de acuerdo para salvar el planeta. Pero qué manera. ¡Ey! No te olvides del Acuerdo de París en 2015. Tienes toda la razón. Por una vez parece que la Tierra iba a coger una bocanada de aire fresco. Hasta que... ¡Vaya! Un tal Donald Trump dice que el país más poderoso del mundo se retira del acuerdo. ¡Ay, Donald! Calladito estarías más guapo. Y si no conoces el Freaking, deja que te haga un resumen rápido. Esta técnica permite extraer el petróleo y el gas natural que se encuentra en el subsuelo, a más de 300 metros de profundidad. Solo hay que perforar la Tierra para succionar el combustible y... ¡Voilá! Ya lo tenemos en el exterior listo para transformarse en energía. ¿Mola, eh? Pues no tan deprisa que hay letra pequeña. Resulta que durante esta extracción se usa agua, arena y un montón de compuestos químicos. Y aquí vuelve a salir la puñetera palabra. Cáncer. Se ha demostrado que estos compuestos pueden filtrarse y llegar al agua de la Tierra, que más tarde nos tragamos a litros como si nada. Ah, y hay otro ligero inconveniente. Terremotos. El Servicio Geológico de Estados Unidos no tardó en advertir que de tanto menear la Tierra se podrían provocar seismos de gran magnitud. Así que el resumen del resumen podría ser este. El Freaking no mola. ¿Sabes lo que mola? Se llaman energías renovables y cuanto antes nos pasemos a ellas, mejor. Pensar que las guerras solo afectan a los países que las sufren es mirar al mundo con unas gafas de 1800. Lo cierto es que hoy en día las guerras tienen consecuencias para toda la humanidad. Desde consecuencias económicas, las guerras por sitios económicamente estratégicos como Siria, consecuencias culturales, culturas completas anuladas por el invasor, consecuencias en las poblaciones, movimiento de refugiados, disminución artificial de franjas de población… Así que cuando hay una guerra en cualquier sitio del mundo, también te afecta a ti. Es un sinsentido. ¿Cómo es posible que la mitad del mundo se esté muriendo por problemas de sobrepeso, mientras que la otra mitad lo hace de hambre? Sí, inflarnos a grasa es otra de las formas con las que nos encanta maltratarnos. Y ni el hecho de que 2.000 millones de niños y adultos sufran problemas de salud por ello, ni que cada año esta enfermedad se lleve por delante a unos 2,8 millones de personas, nos hace tocar un poquito más la verdura. Diabetes, cardiopatías isquémicas, cálculos biliares, hernias, cáncer colorectal… En serio, si la OMS considera la obesidad literalmente una epidemia mundial, es que la cosa pinta fea. Lo que el ser humano está haciendo con sus propias costas solo tiene un nombre. Barbaridad. Bueno, barbaridad para muchos y para otros pocos un negocio que no veas. Y es que cada día los países más industrializados producen millones de toneladas de residuos químicos y radiactivos que se acaban vertiendo sin miramientos al mar. Pero no te creas que van a parar a cualquier mar, no. Por lo visto, las costas favoritas de muchos países y empresas son las del tercer mundo. Y te imaginas ya el porqué, ¿no? Justo por eso les sale tirado de precio. En Somalia, por ejemplo, deshacerse de una tonelada de residuos tóxicos solo cuesta 2 dólares con 50. Y como esta es una zona de pesca, todos estos compuestos acaban entrando, como Pedro por su casa, en la cadena alimentaria marina. Y no es de extrañar que cientos de somalíes mueran envenenados todos los años. Es muy normal que te pongas a leer los ingredientes de lo que compras en el supermercado y te parezca estar descifrando el pico de la Tierra Media. A todos nos pasa. Entre tanta jerga rocambolesca se nos cuelan venenos de toda clase y condición. Nitratos, nitritos, bromatos, butilhidroxamisiol, órgano fosforados… Vamos, todo un sinfín de compuestos que pueden provocar enfermedades de lo más dispares. Desde cánceres, diabetes o problemas de corazón, hasta problemas neurológicos o pérdida de fertilidad. Muchas de estas sustancias se utilizan para potenciar el sabor, para que su fecha de caducidad sea más larga o, sencillamente, porque son mucho más baratas. Así que si no quieres autosabotearte, empieza a comprar materias primas y deja a un lado los alimentos procesados. Son más rápidos, pero no son mejores. Lo de la tala indiscriminada es como cuando vas al peluquero y te promete que solo te va a cortar las puntas. Que si unos cientos de hectáreas para madera y papel por aquí, que si otros tantos para expandir ciudades por allá, otros más para actividades agrícolas y ganaderas… Y así, como quien no quiere la cosa, desde 1990 nos hemos cargado más de 130 millones de hectáreas de bosque. Y si esto sigue así, ya podemos ir preparando las mascarillas y bombonas de oxígeno, porque los árboles absorben el CO2 que se produce, por ejemplo, por el humo de los coches. Luego se quedan el carbono, devuelven el oxígeno a la atmósfera y evitan el temible efecto invernadero. Mira, solo tienes que hacer este experimento. Coges un termómetro y mides la temperatura de una calle cualquiera que no tenga árboles y justo después te vas a otra que esté rodeada de unos cuantos. ¿Y haces lo mismo? En Sevilla lo comprobaron hace tres años y no se lo creían. 10 grados menos en zona de árboles. Como ves, las formas en las que el ser humano se autosabotea son un pelín más peligrosas que el challenge de las pie en capas o el reto de la canela.